Yo la verdad es que cuando escribo yo me inspiro en todo lo que me rodea. Me inspiro en mis amigos, en mi familia y hasta en mi escuela. Gracias a esos componentes yo los fui como haciendo lacitos y pude formar el cuento. Yo estaba pensando, bueno, voy a escribir el cuento, es un tema libre, ¿de qué se va a tratar? Así que yo escribí, ah, el ambiente. Y me acordé también Liberia, las montañas. Así que junté esos dos temas para hacer un remolino de ideas lógicas para que tomaran en cuenta el medio ambiente. Yo comparé Costa Rica con Gaza y yo traté de meter en el cuento un poco de lo que es Costa Rica, un país de paz. Mi cuento trata de un niño y su abuela que se quieren mucho. La abuela le incultó a él una afinidad por la leyenda de la Llorona. Entonces él va al río y como la empezó a buscar y no la encontró, ya dejó de creer en eso. Pero el amor era tanto entre ellos que la abuela fue y hizo una travesura para que él volviera a creer. Bueno, mi cuento traía una moraleja, ¿verdad? En el mismo cuento. Pero lo resumido es que, Demoleón, que yo sea alta, baja, gorda, flaca, ¿me entiendes? Yo puedo hacer lo que sea. Si yo me lo propongo, yo quiero hacer eso, yo lo puedo hacer. El cuento empieza desde que había una mariposa y libélulas y abejitas. Y luego llegó un señor malo a cazar a la mariposa. Y las abejas y las libélulas las salvaron. Entonces el cuento se trata de que las buenas amigas siempre se ayudan. Mi cuento se llama Metálico. Es de un niño. Él quiere ser el científico más famoso e inteligente del mundo. Cuando yo gané en primer lugar, yo no me lo podía creer. Tenía una sensación de emoción que nunca había sentido. No importa si es pobre, no importa si está en una escuela pequeña o un pueblo pequeño, no importa si no puedo estudiar bien, que siempre los sueños se pueden hacer realidad. Gracias.